La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vive nuevos tiempos con la doctora Lilia Cedillo Ramírez como rectora de la máxima casa de estudios, lo que ha generado un ambiente de concordia con autoridades estatales y municipales. Como pocas veces se ha visto en la historia moderna de Puebla, el gobierno del estado ha tendido puentes para apoyar a la UAP en lo que sea necesario, siempre respetando la autonomía universitaria, tal como ha señalado el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. En este tenor, el Ayuntamiento de Puebla, a cargo de Eduardo Rivera Pérez, anunció un encuentro con Lilia Cedillo para establecer las bases de un trabajo en conjunto a favor de la comunidad universitaria de la UAP. Y es que esta unión de fuerzas entre el estado, la UAP y el municipio no solo puede llevar beneficios a los universitarios, sino a toda la capital del estado e incluso zona conurbada, gracias a posibles proyectos en conjunto. Entre el posible trabajo en conjunto que se obtendría, podemos encontrar mayor seguridad para los estudiantes, una de las principales demandas de la comunidad universitaria, además de proyectos de infraestructura e incluso asesoría gubernamental. Sin duda, es una buena noticia para Puebla que la máxima casa de estudios, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla se tiendan la mano a favor de estudiantes y sociedad en general. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.